Amigos de Paso de Oro con Claudio Villanueva, ¿qué tal Claudio ese retorno a las competencias después de un buen tiempo de estar ausente de las pistas? ¿Cómo se sintió? ¿Qué es lo que hace como primer balance? Bueno, el primer balance no, contento por volver, técnicamente mejor, pero un poco descontento por el resultado, no. Se preparó un poco para que salgan más las cosas, a un ritmo de 4.40 por kilómetro se preparó eso, pero no se vio las cosas, me traicionó un poco el clima, no me sentí cómodo y bueno, hay que seguir mejorando. Precisamente, salió embalado, ¿estaba previsto eso en el inicio de los 35 kilómetros? Bueno, no embalado, no, se salió a 4.40, 4.39 a lo que se marcó, a lo que conversamos con Andrés, mi entrenador, pero después me pasó factura, no, estaba preparado para 4.40, como digo, no, se vio que salía embalado, pero es que salía a mi ritmo, a lo que se planificó, pero no, no, no se dio las cosas. ¿Todavía falta entonces de tomar ritmo después de volver de esas lesiones y todo? Bueno, el cambio de 50 a 35 sabemos que es fuerte, es menos distancia, pero es más rápido y bueno, es duro, es duro retomar a una nueva distancia y hacerle bien, es algo complicado, pero voy a darle con todo y a seguir mejorando. A propósito de los 35 kilómetros, ¿todavía hay incertidumbre en esto de que si entra o no a Juegos Olímpicos París 2024? ¿Cómo lo asume usted como deportista esa situación? Bueno, están hablando, están conversando, no hay como decir nada todavía y hay que esperar a que resuelvan eso, no, no puedo dar comentarios y para mí como cincuentero yo desearía que vuelva el 50, no, que vuelva el 50, pero ahí están conversando a ver cómo hacen el 35, pero hay que tomarle con calma y esperar lo que decida. ¿De aquí qué viene para Claudio? ¿Cuáles son los planes en este año, 2023? Bueno, a recuperarme bien y después viene Dudince, ¿no?, en un mes y ahí esperemos a ver lo que pasa. ¿Está apuntando a marca olímpica? Bueno, por ranking o marca olímpica, sabemos que la marca, para marcar la marca es a 4.17 por kilómetro más o menos, para hacer las 3.29 pies que nos piden y por ranking hay que sumar puntos. La posibilidad de Budapest en 2023, hablo del campeonato mundial de atletismo, ¿hay la expectativa también para ese torneo? Bueno, como atleta de alto nivel, se piensa en largo plazo, pero yo pienso en corto plazo, Dudince primero y después pensaremos a ver cómo nos va. Personalmente, ¿qué es lo que, para terminar y sobre todo felicitándole por esta participación, más allá del resultado, ¿qué es lo que encuentra en este tipo de participaciones, ya con la experiencia que tiene y todo? Bueno, es muy bonito compartir con los amigos, compartir con la gente y contento porque sigue el Ecuador dando frutos de la marcha y muy contento y más contento todavía que esta competencia se llama Luz Chiocho, ¿no?, en nombre de mi entrenador y es muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.